La calle 30 es una vía muy importante en la ciudad de Santa Marta. Una vía que había estado totalmente olvidada antes de los gobiernos del cambio. Una vía que tenía 30 años esperando ser terminada y que solo empezó ese desarrollo, esa reconstrucción cuando empezaron los gobiernos del cambio. Hacia el año 2013 comenzó esta gran reconstrucción de la calle 30 y en mi gobierno hemos continuado con esa reconstrucción de tal forma que en este momento ya están totalmente terminados los tramos entre la carrera 9 y 12 y entre las carreras 17A y 20A. Vamos avanzando muy rápidamente en la adquisición predial de otros tramos que faltan por reconstruir y en este momento estamos ya haciendo todos los trámites precontractuales para poder iniciar el tramo entre la quinta y la novena y la 13 y la 17A. Estamos cumpliendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Estamos honrando nuestra palabra. Estamos diciéndole a toda Santa Marta que la calle 30 será una realidad. Toda su reconstrucción y su terminación en todos los gobiernos del cambio hasta este momento. En cada uno de los tramos de la calle 30 está contemplado no solamente la reconstrucción de la infraestructura de la malla vial sino también la reposición de las redes húmedas. Es decir, en los sectores donde no hay alcantarillado pluvial lo estamos colocando y estamos reponiendo las tuberías de acueducto y de alcantarillado. También una ciclovía a lo largo de toda la calle 30, nuevos espacios para alumbrado público y además las jardineras que estamos colocando en los separadores para que haya una mejor ornamentación y quede una calle, una avenida muy linda que pasa de tener dos calzadas a cuatro calzadas. Que además estábamos acostumbrados a ver sin terminar, que estábamos acostumbrados a ver como una calle inconclusa y que será terminada precisamente por la continuidad de los gobiernos del cambio. Específicamente aquí donde estoy en este momento, en la 30 con Quinta, estamos contemplando hacer un gran espacio público que contemple una plazoleta y una cancha para el disfrute de todas las personas que viven aquí alrededor del sector, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores. Vamos a seguir desarrollando la infraestructura vial de la ciudad, la infraestructura que esta ciudad se merece de cara a los 500 años.